En Pinar la gente sabe amar La televisión cubana en Vuelta Bajo produce un nuevo espacio para este verano ¿Van a poner algún cartel que diga gente de Pinar? En televisión sí Todos aquí somos ¡Gente de Pinar! ¡Gente de Pinar! ¡Gente de Pinar! Vidas y obras de la gente de Pinar serán registradas por las cámaras y los micrófonos del canal Vuelta Bajero ¿Pensaste en algún momento que tu vida ya no tenía sentido? Al principio sí En el estudio brindarán testimonios, figuras sobresalientes y personajes muy queridos ¿Qué es más difícil para usted? ¿Tratar a una persona o tratar a los animales? Como dificultad es mucho más difícil tratar los animales ¿Cuántas palmas desmocha al día? Al veces 80 La piso cubana fue la única que se quedó junto con los pakistaníes Toda la etapa esa de cruz de invierno A través de internet recibimos mensajes de Vuelta Bajero por el Mundo Eliezer Simón envió otro mensaje a Gente de Pinar ¡Gente de Pinar! ¡Gente de Pinar! ¡Gente de Pinar! ¡Gente de Pinar! Y soy el actor de este plato Puede venir todo el que lo desee aquí a Las Vegas ¿Cuál es el nombre suyo? Acérquese para acá Antonio Marín Bienvenido a Gente de Pinar Gracias ¿Qué significa para usted ser un agente de Pinar? Oh, más duro, más grande Y hábleme sobre este plato, ¿cómo se llama? Esto es Chilindro de Cerco Fausto realizará caricaturas a prestigiosos artistas del occidente ¿Maestro Fausto qué trae entre manos? Pues la caricatura precisamente de Baza Dime Javier, ¿te pareces a ti? Bueno, a mí no se me parece mucho Pero si Fausto lo considera Yo respeto sus dotes artísticos Esto no tiene nada que ver Esto está muy lejano a un retrato Esa soy yo con las cejas negras y la risa Autores e intérpretes de Pinar del Río Promocionarán sus obras Mediante diversos formatos Nos aproximaremos a la música cubana Gusta lo la, ella o la, o que ella siempre se viste a la moda Le gusta lo más, sí, sí, no, 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 no Yo no sé por qué será Y yo no sé por qué será Tanto ahorita te me guardaré Te puedo hacer Para que tú sepas Que jamás Que jamás te he olvidado Le fui poniendo un poquito de amor Estás me abrigando en mi alma Historias de vidas y mucho más En Gente de Pinar Mi hijo es mi orgullo Pero no solo mi orgullo También es el orgullo de la casa Me dijeron ¿Verdad que tú eres la mamá de nosotros? ¿Los vas a llevar para una beca linda? Yo le dije Sí mi amor Yo soy tu mamá y el monstruo El artista tiene que tener miedo Miedo a salir mal ¿Pero es cierto que en algún momento Tú no tuviste toda la precaución Cuando comenzabas? Al principio no tuvimos toda la precaución Y fuimos víctimas de un accidente Te fuiste a La Habana Intentaste ese reto Que tú querías conseguir y vencer Durante mucho tiempo Pero regresaste a Pinar del Río Fue una derrota Fue una victoria ¿Cómo lo ves? No de ninguna manera Yo me fui a La Habana A cumplir Una responsabilidad Que me habían asignado A partir del noveno congreso De la Unión de Periodistas Nueva producción televisiva Del Canal Vuelta Bajero Próximamente en pantalla Gente del final Gente del final Buena gente Así es la gente del final ¡Gente del final!